¿Qué estamos celebrando? La vida, la vida en el Festival Nacional de la Guacherra, versión 24. Estamos invitando a toda la comunidad para que siga participando de este gran festival Patrimonio Cultural Vivo de Santa Marta y el Magdalena, porque con el arte y la cultura construimos la paz que tanto deseamos. Es mejor levantar un tambor, es mejor mover las caderas que mantener viva un arma en la mano. La violencia no es buena. A los Amarios y al Ayal Magdalena, invitamos a toda la nueva generación a que no le dé pena bailar con un tambor, a que se ponga la falda, a que coja un sombrero y que gritemos ¡La Guacherna! Es parte de nuestra identidad. ¡Que viva la Guacherna! Bueno, la participación es muy importante porque nosotros estamos aportando al fortalecimiento cultural de Santa Marta, que es nuestra esencia, nuestro ritmo, nuestra música de tambor y nuestra música ancestral. Y por medio de este festival, Santa Marta puede hablar hoy de paz, puede hablar de cultura y puede hablar de música propia. Y estos ritmos son propios de nosotros. A veces nos gusta más lo ajeno que lo propio, pero es importante reconocer que la Guacherna Samaria es de nosotros y puede llegar a ser mucho más grande de lo que es hoy y reconocida a nivel mundial. Bueno, aquí en Santa Marta está realizándose la versión 24 de la Guacherna. Por eso nos invitaron aquí a celebrar y a festejar con todos esa versión que es muy importante.